Este tema lo voy a dedicar a todos mis hermanos Allá en la Unión Americana próximamente Allá nos vemos Laura ¿Se le ve qué? Se te ve la tanga Ay Ay Coqueta la Laura Chucho Ponce Y César Juárez Cumbia Oye Dijo nuevo Tema nuevo Ritmo y sabor Ritmo y sabor Se baila brincando y jalando Creaciones malays Otra vez La de la gente de San Luis Potosí Allá nos vemos próximamente León Guanajuato Los Danos de Chinatla Los Juegos de la Cumbia Para el perro y su ley Maldita del amor Vero Rocío More Silvia Oye César Juárez De la Tanda Pagos de la Ocho Patas Caca Esconderá Que te lleven de la mano Que te lleven de la mano Quema Talibán Amor Y mi manía Pitufo Por placer Chucho Ponce Y César Juárez Inseparable San Felipe Cuauhtesto Ahora Siempre cuando bailes a ti Se te ve la tanda El famoso Sergio De lo rápido que sos Desde Trapa Guerrero Organización De Odis Bandama, Cali, Topo, Tripa Loquillos, Chinos, Dexel Negros, Deban, Rolas Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Ahí Y le das para atrás Pa' adelante Pa' atrás No me enseñes eso Inseparables Sonido Potenka Producciones El Oso Gani Music Humano Reco Trapa Guerrero Pa' abajo La Siala de Corazas Sayacas CBL Destoyer Chuky Quique Trapetí Alfredo San Peter Ritmo y sabor Ritmo y sabor El sabor Reacciones Malay Organización Azteca Y César Juárez Ese soy yo Pan, 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 pan El sonido Colombia Desde la China, Poblanma Bailas de mini balda Qué risa que te da Auténticos originales Goku, K&T Chiqui, Franklin, Z Angelito Plus Zulina, Betty Me vende la mano El amor 2007 Hoy se rosa y guachará Mendoza de la Cieleja Cuatro de la Mangocha Cuatro de Mochas Chucha Ponce El Grupo Ternura El amor bandas Siempre cuando bailes a ti Te ve la taza Mendoza de la Cielo Para Moiganos Somos Tachi Vampiro La Popular Mami Moreno Bajita Las Villar Las Villarías Y en las Panas Cholula Más abajo Más abajo Más para atrás Pa' delante y pa' atrás Zabaleta La banda más famosa Granillo Tanque, Gordo, Furcio Para adelante y para atrás Destroyer Puro fantasma Orgullosamente Sayaka, CBL Maldita Chucky, Flaco Roja, Maldita Para adelante y para atrás Toda la DCM Memín, muy pelón Para adelante y para atrás El fantasma que toca Camina y domina Chicos del Barrio Nenechila Chicos Winner Cacalote P, Carlota, John Gotti Larry Mendoza Maldita de la Once Inseparables Baila, teme y salga Que risa que te da Crossy Bandida Tente en la taiga Y no puedes esperar Kid Magic Santana Los Palucas Que te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Para Moca, Caroto Báinelo, brincando y jalando Jalando, brincando Para Iván, Kipi Manilla Pitupo Pitupo Ches Ardilla Siempre cuando bailes a ti Te ves la taza ¿Cuál es tu apellido? Sí César Tu nombre Maldito Tus hicieras otra vez Winnie Channy De regreso Fucio Sacas la Pumbachita Que vanitas luces César, como te luces Mi amor Babá Sandy Y le das para ti De tomate Con Coyotas Con papá Con papá Con papá Con papá Con papá Con papá Más abajo Pa' delante Pa' atrás Pa' delante Chicas del barrio La banda más chida Inseparables Boy Familia Depo Para atrás Laura La banda más chida